Bienvenidos a Escépticos en el Pab un evento organizado por ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico una especial bienvenida a los que vinieron a la asamblea de la asociación que vienen de fuera hay un montón de gente que es su primer escéptico y además veo muchas caras nuevas dentro de los que no son de la asociación así que bienvenidos a todos al final de la charla vamos a tener por aquí unos folletos sobre la asociación para quien le interese tener más información si no nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter en la página escépticos.es y pues nada a ver, tenemos la charla de hoy el color de la pseudociencia del verde azulado, el azul verdoso y viceversa de de mi grabaje que ya no pretendo que me aprendo las cosas y ya me lo voy a leer directamente antes hacía como que me lo sabía pero ya no ya no vamos a fingir me lo leo es físico especializado en materiales metálicos desarrolla una amplia actividad de investigador en el CICIC en el Imperial College de Londres en la Universidad de Florida y en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Aluminio del Grupo Inespa también fue director general de ARPAN la organización española para promover el reciclado de productos de aluminio ha gestionado la comunicación corporativa de numerosos de empresas de los sectores industrial, financiero, alimentario y de salud en la actualidad es director de la asociación de latas y de latas de bebidas en 2011 coordinó el lanzamiento en España de Metal Packaging Europe y también desarrolla docencia en diversos cursos y masters pues bienvenido muchas gracias para los que no lo supieran ahora a las ocho y media empieza la hora del planeta eso quiere decir que podíamos apagar la luz y no hacer nada en la próxima hora o puedo contaros lo que tenga preparado entonces si nadie dice nada seguiré con el plan previsto al elegirla me dijeron hay que elegir una imagen para el cartel y digo bueno es algo que tenga que ver con el medio ambiente con el planeta y que pues corresponda un poco a los colores que yo quiero introducir entonces esta es una foto muy conocida es de uso público y bueno siempre en la pantalla no se ve igual de bien que en el ordenador pero bueno os aseguro que ahí la tierra se ve con una graduación de colores que va del azul verdoso al verde azulado y por qué verde y azul pues porque bueno el azul es normalmente el color que se asocia con la salud y el verde el color que se asocia con el medio ambiente y en los dos desde mi punto de vista claro esto podría ser discutible pues hay una fuerte preguntación de la pseudociencia entonces bueno dije bueno ¿qué podíamos ver para empezar con algo relativo al planeta? entonces encontré este pequeño chiste que tiene que ver con el calentamiento global por si alguien tiene dudas yo no soy un negacionista ni del cambio climático ni del calentamiento global pero bueno dije hombre aquí hablan de la desertificación voy a ver si encuentro algún dato de España entonces me puse a buscar y digo anda ¿esto cómo es? la superficie forestal en España resulta que de 1970 a 2010 ha aumentado 50% entonces bueno esto es como una muestra de lo difícil que es entrar en un debate tan complejo cuando uno no tiene nada más que algunos datos aislados entonces bueno si uno quiere seguir informarse de verdad a fondo pues donde tiene que recurrir al panel intergubernamental de cambio climático este es uno de los últimos informes ahora mismo están saliendo como informes preparatorios de la cumbre en 2015 este es uno de los grupos de trabajo estos son tochos bastante considerables este es un informe de 500 páginas entonces dije la verdad es que para decir cuatro cosas mejor me voy a una cosa más sencillita entonces encontré esta pequeña guía que es un poco la guía para el que no sabe nada del cambio climático que es curioso porque me puse a leerla y digo bueno esta es una guía para combatir el escepticismo contra el cambio climático y está escrita de una manera que uno parece ser que se convierte en escéptico entonces os recomiendo vivamente que la leáis porque bueno da un poco los datos los datos fundamentales de lo que se está manejando ahora pero el tomillo tiene que ver mucho no sé si por la organización que lo hace con la manera como la seducencia entra en todos estos temas de ambiente y de salud así que por entrar en materia voy a hablar de un par de cosas o de un par de noticias recientes estas son noticias de los últimos días sabéis que hay una una gran controversia con el agua el agua del río el agua enmotellada y entonces bueno pues una cosa que se repite sistemáticamente son las noticias alarmistas y esta es una típica una típica sabéis que el polonio el polonio es un elemento que ha participado activamente en la lucha política en Rusia y en Ucrania y por ahí pero resulta que es un producto que está en la naturaleza es una sustancia natural quizá por eso los ecologistas no se han metido con ella todavía si uno se mete a fondo un poco a ver la noticia bueno pues resulta que no es que era el agua embotellada cuando fuera embotellada sino que donde estaba donde había más polonio radioactivo es el agua mineral natural porque evidentemente en la tierra es donde está ese elemento hay dos cosas importantes que tienen relevancia para lo que voy a contar y es que debajo dice que los valores no son preocupantes es decir el polonio pero parece que no no en una cantidad que sea de preocupar y que las dos ensayadas por tanto están por debajo de los niveles de referencia es decir tenemos una cosa altamente luminosa pero parece ser que en una determinada cantidad pues no no es de tanto preocupar y luego pues otro otro veneno conocido que es el arsenio también está la naturaleza esta no es una noticia de periódicos sino un comunicado de la de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria se llama EPSA donde la agencia hablaré más de ella sistemáticamente evalúa pues ni les diríamos montones de sustancias que tienen que ver con la alimentación con la salud establece pues si se están cumpliendo cumpliendo las normas de seguridad alimentaria los límites de concentración etc entonces bueno pues dentro de ese comunicado cuando se habla de la ingestión de sustancias y tal la unidad de medida habitual son los gramos o miligramos o lo que sea por kilo de peso y por día es decir cuando le diga tres miligramos es tres miligramos por kilo de peso corporal y por día bueno pues en esta misma noticia como digo no es un límite de prensa sino un comunicado de los que todos los meses salen un montón de la agencia pues se habla que se han analizado unas cien mil muestras y que dos tercios de los valores estaban por debajo del límite de detecta es decir tenemos otra sustancia que es venerosa todo el mundo sabe que no se puede imaginar con la escénica que hay unos ciertos límites que parece ser que no son peligrosos y que hay otra cosa que es un límite de detección esto tiene que ver con si se puede o no demostrar que una sustancia o un producto contiene o no un determinado un determinado componente es decir nosotros no podemos decir si no tiene asénico no sé el agua de beber lo que podemos decir es que tiene menos de en su momento pues que sea el límite de detección entonces bueno esto yo creo que es una cosa más o menos natural que todo el mundo tiene asumida las sustancias por debajo de una determinada cantidad pues parece ser que pueden no ser dañina esto no se dice ahora esto se lleva diciendo se lleva diciendo como mínimo 500 años probablemente se lleva diciendo mucho más esta frase tan famosa de la dosis que no todas las sustancias son veneno y la dosis lo que lo convierte en veneno pues se atribuye a Paracelso a las personas de 500 años y que se atribuye no podemos decir pero bueno Paracelso aparte de por esta aparte de por esta frase que se le atribuye y se usa muchísimo y lo usamos muchísimo en los debates pues se le reconoce más o menos que es un poco como el padre de la farmacología de una ciencia en la que se empiezan a poner las bases de relacionar las cantidades de determinadas sustancias con sus efectos en el cuerpo humano beneficiosos perjudiciales pero bueno diríamos que diríamos que más o menos es una cosa universalmente aceptada o no entonces bueno pues aparece aparece en el debate una serie de de pronunciamientos donde se dice que eso no es verdad la dosis no hace al veneno que una sustancia aunque no se sepa puede ser venenosa o puede ser perjudicial en cantidades muy pequeñas entonces bueno pues quien dice eso pues aquí he puesto dos dos de mis amigas lo digo porque he debatido con ellas en diversas ocasiones personas destacadas del ámbito ecologista por una parte Ana Echenique que luego pondré un trocito de de una intervención suya que es residente de una fundación se llama Fundación FECU algo así como la Confederación Española de Consumidores y Usuarios también fue candidata al Senado en las últimas elecciones Ana es una mujer encantadora o sea el trato personal es espectacular tiene un par de efectos el primero es que siempre empiezan las charlas hablando de su nieta y de como su nieta no va a ver el final de este planeta o lo vamos a desaparecer todos antes pues yo cuando coincida con ella ya la he convencido de que no ponga su nieta que ponga las mías que son más monas pero ya he conseguido ya he conseguido que no las ponga y Dolores Romano una persona que ha estado vinculada a Grintis hace mucho tiempo yo tuve que la parte con ella hace unos 20 años nada menos en relación con una crisis de la que voy a hablar estuvo en Grintis estuvo en Grintis es una especie de entidad de estudios vinculada a Comisiones Obreras y últimamente parece estar vinculada a Amigos de la Tierra en relación con por cierto esto es un envase rellenable porque los oco los ecologistas se meten mucho con los envases de un solo uso entonces digo pues si hay alguno que me vea hacer un gesto medioambiental Dolores Romano yo tuve relación con ella cuando hubo la crisis de la PIN que hablamos ahora porque un poco el objetivo de Grintis en aquel momento era cargarse de la PIN una de las una de las cosas que se descubrió es que cuando se iba a presentar la candidatura de Sevilla para la Olimpiada no sé si sabéis que Sevilla fue candidata a la Olimpiada a lo que es que no pasó el corte y bueno luego lo único que quedó fue el Estadio Olímpico en Sevilla que no tiene olimpiar pero tiene un Estadio Olímpico espectacular pues bueno viendo viendo que que podemos hacer como había mucho envase en un solo uso de lo que convirtieron a los catedráticos de la Universidad de Sevilla que que hacían la candidatura la parte medioambiental o los criterios medioambientales para que en la perdón la Olimpiada de Sevilla hubiera solamente envases rellenables envases rellenables son botellas de vidrio con lo cual pues nos parece que la gente en los estadios podría andar a botellazos de bueno dado los trafalarios de la propuesta con la ayuda de la gente de Cetrapac de la Lumi y otros envases conseguimos convencer a los catedráticos de que lo que había que hacer en todo caso es que si se ha jugado a la Olimpiada la industria responsable de la fabricación de los envases nos comprometeríamos a reciclar todo lo que se construye entonces bueno uno dice con eso bueno esa declaración que decíais que cada vez tenemos más cánceres debido a causas alimentales y todo eso entonces lógicamente deberíamos estar cada vez peor pero claro lo que nos dice lo que nos dice la medicina y la estadística es que parece ser que cada vez tenemos mejor salud se supone que se supone que la esperanza de vida al nacer en el año 2011 estaba alrededor de 85 años para las mujeres y un poco menos para los hombres pues por lo menos hasta el momento no ha dejado de crecer entonces bueno en relación con esto y por lo que tiene que ver con otra crisis que se está produciendo ahora pues voy a hablar brevemente de esta crisis del PBC como digo hace aproximadamente unos 20 años había una campaña muy fuerte en contra del PBC sobre todo en la aplicación de envases botellas como las botellas de agua que el origen realmente no era por la toxicidad de los envases sino porque ya en los países nórdicos se incineraba muchos residuos y entonces bueno pues se decía que eso tenía emisiones nocivas a la atmósfera y tal con lo cual realmente una campaña verdaderamente terrible en todo el mundo en esta batalla bueno pues la industria se posizó a ti perdón y Greenpeace a su vez decía que bueno aquello era una cosa que estaba científicamente demostrada y que ya no había más que hablar del debate científico que estaba prácticamente superado entonces ¿cuál es la situación de hoy día? o sea lo bueno de todas estas crisis y de todas estas cosas que tienen que ver con la salud y con el medio ambiente es que gracias a Internet podemos mirar bastante atrás podemos mirar que se decía hace 20 años que se decía hace 40 por ejemplo yo estaba reprasando uno de los libros clásicos de medio ambiente de un matrimonio de catedráticos los Ehrlich Paulian Ehrlich un libro muy conocido del año 70 que se llama Population Resources pues ahí digamos se analizaban y se destacaban pues un poco los problemas ambientales y qué iba a pasar con la población y tal entonces bueno pues algunas predicciones se cumplieron otras se mostraron que eran completamente equivocadas por ejemplo no había prácticamente ningún país adelantado había en ese momento reciclado de envases entonces entonces el problema era un poco bueno se nos van a acabar los vertederos donde vamos a tirar los residuos en otro estilo se sigue diciendo la cosa ahora pero no es esa la situación pero bueno entonces en este caso pues lo estamos viviendo pues es interesante ver pero ahora me hace gracia porque según venía aquí en el metro es una estación un gran un gran de la comunidad de Madrid mejore la calidad ambiental de su casa con las ventanas de PVC entonces bueno 20 años después el PVC es un material uno de los plásticos más extendidos se fabrican aproximadamente 30 millones de toneladas al año eso es como unos 5 kilos por habitante de la tierra que no está mal nos rodea por todas partes algunos dicen vamos a morir porque estamos rodeados por el PVC pero la realidad es que no es así la mayoría de los suelos laminados que se ponen hoy día tanto industriales como de casa son de PVC ventanas curiosamente en envases se sigue utilizando en envases de alimento materiales en contacto con alimentos film bandejas etcétera y se usa mucho medicina o sea si uno tiene un problema y le tiene que hacer una transfusión de sangre lo más probable es que la sangre venga en una bolsa de PVC con lo cual le llamamos si esto fuera venenoso se supone que los médicos habrían tenido un poco más de cuidado entonces bueno igual que los psicologistas desde hace 20 años que el debate científico estaba superado para mí lo que está superado es el debate que el magistrado es el debate perdón sí entonces bueno pues 20 años más tarde ¿dónde estamos? pues estamos con otra crisis parecida tiene muchísimas semejanzas con el PVC lo que pasa es que es mucho más complejo es la crisis de WPA WPA quiere decir bisphenola bisphenola es un es un monómero no es realmente un material sino una sustancia previa de la que se parte para fabricar una serie de materiales entonces los globos uno de los materiales que más importantes que se fabrica partiendo de WPA es el policarbonato el policarbonato es un plástico muy resistente esas maletas que anuncian ahora ligerísimas que la tiras de un avión y botan llegar en el suelo y llega perfectamente bueno pues eso es policarbonato el policarbonato también se usaba hasta hace poco en librerones problema y se utiliza después y se utiliza mucho bueno prácticamente se utiliza la mayor parte de los requerimientos interiores de los envases metálicos latas de bebidas latas de comida de conservas latas de otro tipo de alimentación entonces es un producto muy muy excedido entonces bueno la situación la situación de este es uno de las crisis claves que estamos viviendo ahora sobre todo los que estamos trabajando en industrias que tienen que ver como la mía o la que yo trabajo con los ambas en el mundo y entonces bueno pues quienes son más o menos los líderes de la campaña en contra de Luis Finala bueno pues aquí hay dos dos por una parte tenemos a Nicolás Solea profesor de Granada que está considerado pues como uno de los por lo menos uno de los expertos de los que más hablan en contra de disruptores endocrinos en general y por otro lado pues tenemos una un informe que se presentó el año pasado de una campaña que se llama Hogar sin tóxicos lo que pide es la urgente prohibición absoluta en Luis Finala para cualquier aplicación o contacto con alimentos entonces supongo que leeréis porque constantemente salen salen la prisa artículos y noticias relativa a este tema si se va a prohibir si no se va a prohibir casi todas las noticias tienen origen en estas tienen estos dos orígenes o declaraciones o intervenciones de Nicolás Solea o el famoso informe de la campaña Hogar sin tóxicos Nicolás Solea es un como digo es un cacer del ápico de Granada es uno de los digamos líderes de esta campaña pero no es miendo crinólogo ni toxicólogo o radiólogo entonces bueno yo he tratado de leer algo de bibliografía suya y la verdad es que casi todo todo lo que he encontrado con todo el respeto debido son intervenciones de tipo pues grupos ciudadanos grupos gestores me estaba buscando a ver si había algo más de de más contenido trabajos de toxicología o algo así la verdad que bueno no he sabido buscar pero no he encontrado nada se ha encontrado una tesis dirigida por él que tenía que ver con la ingesta de BPA en este caso voluminio no quiero de ninguna manera renostar lo que hacen pero si me voy a afectar un poco en en la fundación en la campaña Bar sin tóxicos Bar sin tóxicos es una una campaña de la fundación vivosa me imagino que muchos de vosotros estaríais en la en la charla de Alberto Najera hace unos tres meses más o menos sobre antenas en peligro de las antenas y todo eso y aquí también salía salía esta fundación aparte de aparte de de luchar por la prohibición del BPA otra de las grandes batallas de la fundación vivosano es la campaña por la prohibición del WIFI para vuestra información entonces bueno ahora voy a hablar un poquito de los dineros que puede haber alrededor de todas estas cosas porque yo creo que siempre esto no es que mueva enormes cantidades de dinero pero bueno yo creo que es interesante tanto en la charla de Alberto como digo hace tres meses como en algunas intervenciones de Alfonso Gámez que lo conocéis del País Vasco pues de una manera recurrente ha salido mucho la fundación vivosano y el grupo cibersalud y entonces bueno pues a mí se me ocurrió hacer dos cosas primero ver un poco de qué consistía pero bueno se presenta como una cosa más o menos de defensa de la salud defensa ambiental si uno entra un poquito más a fondo a ver cómo es esto pues se encuentra con que hay todo un grupo industrial es decir Silver Salud es una sociedad limitada es una sociedad limitada que tiene 700.000 pavos de capital social ya sabéis que la sociedad limitada normalmente tienen 3.001 euro que son las 500 de antes bueno pues estos tienen 700.000 euros los ingresos anuales el problema es que en internet sale todo uno mira a ver que te hay que sale el registro de asociaciones el registro mercantil la cuenta los administradores o sea es un escándalo en cualquier momento estás totalmente expuesto pues bueno pues toda esta toda esta maraña de sociedad de grupos editoriales y tal pues casi todo está claramente articulado alrededor de conceptos y de iniciativas seurocientíficas en el caso de las antenas nos habían hablado de la fundación de salud geoambiental de Natursanix una empresa de productos naturales editoriales es un entramado de sociedades verdaderamente complejo pero lo que tiene de común es que todas ellas todas ellas por lo menos es donde podemos saber se basan en pues en conceptos claramente seurocientíficos yo he tratado de analizar y de ver con algunos colegas que sabran un poco más del tema bueno entonces ¿qué crees puede tener la fundación en ser un poco el adalid de la prohibición del BPA si de momento no sabemos de nadie no sabemos de nadie que gane con la prohibición del BPA porque todas estas cosas casi siempre hay un interés económico detrás podemos saberlo o podemos no saberlo pero casi siempre lo hay este todavía no lo hemos encontrado porque se dice que bueno es que los que están moviendo esto son los que quieren crear los productos alternativos o sustitutivos que son los mismos que están aplicando ahora el BPA entonces no parece que haya una relación que por lo menos no hemos sabido encontrar el caso es que digo bueno que esta fundación pero esta fundación tiene bueno tiene un patronato y tal mirando a las personas del patronato como dos dentro del internet pues las personas del mesalía estaban vinculadas como a unas 100 sociedades más alta de consejero baja de administrador creación de empresa liquidación de empresa y bueno si esto fuera una ANG no creo yo que tuvieran tanto jaleo pero bueno hasta aquí puedo leer es decir sabemos perdón sabemos que lógicamente el interés económico no lo asociamos clarísimamente con esto pero bueno probablemente el único interés es dándose a conocer y llamando la atención y saliendo en los medios pues probablemente generar cobertura y generar interés en las otras actividades de la sociedad por ejemplo esto es un anuncio a toda página del mundo que no se lo costará pero bueno costará algún dinero esta es una de las muchas actividades de esta fundación yo no sé muy bien lo que es la medicina integrativa pero bueno parece que es una cosa que debe dar bastante dinero entonces bueno volviendo un poco preguntando como más en el medio de la cuestión de si la dosis hace o no hace al veneno el problema o sea el problema hasta ahora es que decía bueno estos son unos grupos marginales unos que se están lucrando con esto de la pseudociencia pero el problema es que esto esto va como elevando como elevando el nivel elevando el nivel en el caso del BPA y en el caso de los disruptores endocrinos entonces bueno hay una cosa muy complicada que es el efecto de las bajas dosis ahora se está discutiendo si por ejemplo he hablado de los microgramos nanogramos si con 5 microgramos de ingesta diaria una sustancia no es peligrosa hay gente que dice pero a lo mejor con 5 nanogramos si puede tener un efecto profundial entonces yo el único caso que conozco me diluyendo y diluyendo y diluyendo siempre supe de un efecto y siempre tiro ¿cuál es? pero es la dilución homeopática entonces bueno pues verdaderamente es un problema gordo es un problema gordo porque hay muchísimos científicos involucrados y además cuando sale un tema estrella ahora el BPA es un tema estrella pues todo el mundo quiere investigar lo mismo entonces salen la crisis de los pepinos en Alemania parecía que los pepinos españoles podían tener algo tóxico pero bueno de momento dejamos de importar pepinos miramos a ver qué pasa y luego ya veremos esto se aplica de una manera normal y además es una cosa lógica y sensata que hacen las autoridades ante una duda por evitar otra pero claro qué pasa si yo uso el principio ese para decir no prohíbo el pepino español porque un primo mío tiene pepino italiano que es el buenísimo y lo dejo entrar entonces claro estamos cambiando el principio de precaución por el negocio estamos protegiendo un determinado mercado frente al mercado que en ese momento lo mejor es el líder y queremos frenar entonces bueno pues esto que pasa pasa también con otro tema dentro del tema este del principio de precaución muchas veces dicen no no lo prohibimos hasta que no demuestre que no es dañino cómo voy a demostrar que no es dañino si no es dañino que no ha hecho daño pues ya está demostrado no hay que demostrarlo entonces bueno os voy a enseñar estos son envases metálicos que acabo de comprar ahí enfrente en una maquinita de cacahuetes esto normalmente es un envase que tiene dentro VPA no VPA como podemos demostrar si esto es o no es dañino entonces tenemos una idea de cuántas latas se consume en el mundo al cabo del año una cosa importante para todos estos debates es saberse los números y es muchas veces la única manera de combatir la seducción esto es lo que se llama envase rígido mientras que esto es lo que se llama envases en el rígido esto es un envase del flan esto es una envase porque puede ser el tomate o de lo que sea pues de envases rígidos en el mundo se consumen al año 500 mil millones no sé si os imagináis el volumen de la cifra no hay ningún caso donde se haya relacionado la envase metálico ningún problema el tipo de salud del año o intoxicación o algo así luego uno va diciendo oiga demuéstreme que no es malo digo no sé ¿qué le parece 500 mil millones de unidades que no han causado ningún problema para saber si es malo o no es malo? bueno pues a pesar de eso el debate continúa entonces ¿cuál es el problema que tenemos ahora manteniendonos en esta sustancia? pues el problema que tenemos es que se está intentando legislar en la Unión Europea para limitar me centro mucho en el BPA el BPA pertenece a un grupo de sustancia muy amplio que se llama disruptores endocrinos que he citado varias veces un disruptor endocrino es una sustancia que puede actuar sobre el sistema hormonal por ejemplo el estrógeno o que puede replicar lo que hace una hormona y productores endocrinos hay muchos que se han prohibido y que son dañinos es decir no es que yo diga que los son como caramelos de menta o sea hay productores endocrinos que se ha demostrado que son perfidenciales y se han prohibido por ejemplo pues se habla de los PCBs el BDT el mismo cromo temperatilo que había antes en las gasolinas es decir ha habido toda una serie de sustancias que se comprobó en su momento que tenían un efecto perjudicial siempre basado en un riguroso análisis de riesgo que es un poco la clave del asunto y hay otros que no se ha demostrado entonces claro el problema es cuando se quiere prohibir una sustancia porque una sustancia prima suya que a lo mejor no tiene nada que ver se demostró en su caso que era peligrosa entonces yo creo esto lo llamo la rebelión de la comunidad científica pues un elemento clave quizá es este editorial de junio del año pasado esta es una de las principales revistas de toxicología hay 18 revistas internacionales de toxicología entonces 17 de ellas no sé por qué una se pusieron de acuerdo para emitir un editorial conjunto donde criticaba muy fuertemente sobre todo a la Comisión Europea entonces los puntos he destacado aquí un poco tampoco tampoco es un trabajo muy largo un trabajo de tres o cuatro páginas lo que sí es es muy profundo porque aparte de este o sea que un editorial de este nivel de este nivel de ataque por decirlo así lo firmen los 17 editores de las 17 principales revistas de toxicología pues tienen cierto valor y complementando a este editorial venía una carta a la asesora científica del presidente de la Comisión Europea que se llama Anne Clover me parece firmada por del orden de 80 de los más importantes toxicólogos de todo el mundo refiriendo estos dos o tres puntos fundamentales en primer lugar se dice que se está intentando legislar sin tener en cuenta los principios de farmacología y toxicología en contra de los dictámenes científicos de todos los países que han estudiado el tema y que han mandado opiniones a la Comisión Europea y en contra del propio trabajo de su principal agencia que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria la agencia la EFSA es un organismo muy serio que viene evaluando no solo esta sino muchas sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas de hace muchísimo año el modo que funciona la EFSA para el que no lo conozca es es lo que se dice emitir una opinión científica pero bueno la última opinión este es un problema absolutamente candente que tiene que ver con un intento de prohibición que ciquea una ley que ha sacado Francia que si no se para entrará en vigor el dinero que está aquí a la vuelta de la esquina por lo cual España por ejemplo que es el principal exportador de conservas de pescado a Francia no podrá exportar el conservador de pescado entre otros daños colaterales menores y bueno finalmente y cada uno todos los países están criticando el tema y están están escribiendo algo y sin escuchar el último el último dictamen que se que se resumiría un poco en esta fase que todavía es un borrador pues es de hace poco es de hace poco más de un mes donde dice pues aquí no tiene que con todo lo que se sabe hoy día y se sabe mucho se sabe mucho porque este último dictamen está basado en los 450 trabajos científicos más recientes que se dice pronto pues lo que dice es que sigue sin haber ninguna causa de alarma por debajo de los límites y gestión de 5 microgramos por kilo de peso y que hasta donde sabemos no hay todavía ningún riesgo mostrado y luego una de las dudas que hay que es sobre el caso de niños pequeños y tal ha habido una especie de prohibición precautoria sobre todo en el tema de biberones porque dice bueno es que como esto entra en el policarbonato el biberón se calienta muchas veces al día se está en contacto con él muchas veces al día pues ha habido una prohibición una prohibición temporal pero que también está sin fundamento científico es decir porque se cree que se dice que a lo mejor hay que aprender el principio de la relación entonces bueno pues esta sería un poco la primera parte y ahora voy a hablar de un tema que tiene bastante que ver porque tiene mucho que ver con los embases donde al final os invitaré a ver si realmente está relacionado ahora esta es mi amiga Ana Enchenique esto es la presentación de una iniciativa nueva estamos hoy aquí para lanzar a nivel estatal la campaña retorna que lo que pretende es implantar a nivel estatal los sistemas de depósito de devolución de retornos de envases para Greenpeace estos sistemas son solo tienen ventajas ambientales porque permitirán un futuro cercano acabar con los vertederos de masuras domiciliarias como conocemos actualmente y dejar de incinerar residuos como se está haciendo en la actualidad bien entonces con esto con esto nos explicas que se va a acabar el problema de residuos gracias 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 entonces bueno voy a poner un par de trocitos porque esto se va a ser muy largo de cómo se plantea el tema lo voy a aquí Os voy a enseñar un poco cómo se plantea este argumento. ¿Sabéis cuántos kilos de residuos genera hoy una persona en un año? 550. ¿Y sabéis qué tanto por ciento de esta cantidad se acaba reciclando? Solo un 15%. Pregunta para todos los que separan los residuos. ¿Cuál es el contenedor que se llena más rápido de vuestra casa? ¿Lo tenéis? Pues ahora imaginaros esto multiplicado por 14 millones de familias. ¿Os habéis dado cuenta de la enorme cantidad de envases que utilizamos actualmente? ¿No creéis que no es fácil manejar esto? ¿Requiere una habilidad impropia en el corto de vidas? Nada. Muy propia. Como habéis visto. Finlandia, Dinamarca y algunos Estados Unidos que han seguido con este sistema y lo han modernizado. Estos países con muy buenos resultados de recuperación de envases han llegado a la conclusión de que la solución más económica, ecológica y justa es la de complementar los envases reutilizables con un sistema de depósito y retorno para los envases de bebidas de un solo uso. Y cada país ha adaptado este sistema a sus necesidades y leyes. En el sistema de depósito para envases, el consumidor va al establecimiento y paga el precio del producto envasado más un importe en concepto de alquiler o depósito del envase. Una vez consumido, devuelve el envase vacío al mismo establecimiento o... Bueno, esta es la clave. Este sistema maravilloso que nos va a dejar sin residuos es una campaña de marketing. Entonces, es una campaña de marketing patrocinada por las personas, por las compañías que pretenden vender estas máquinas. Es una empresa noruega muy potente, uno de los líderes mundiales. Entonces, en los últimos tres años ha destinado del orden de entre un millón y un millón y medio de euros por año en España para introducir el sistema. ¿Cómo empezó? Pues empezó contratando al exdirector de la Agencia de Medio Ambiente, al gabinete de Roca y a cuatro periodistas, entre ellos el exdirector de Medio Ambiente del Mundo, para poner en marcha una campaña de comunicación. Desde el punto de vista de relaciones públicas, yo me quito el sombrero. Bueno, claro, con tanto dinero se puede hacer muchas cosas, pero es una de las mejores campañas que yo he visto jamás. Es decir, ha conseguido entrar prácticamente en todos los medios de comunicación, en todas las televisiones. Dentro de esa inversión, pues se han llevado aproximadamente unos 150 periodistas a Alemania a ver el sistema. Es decir, con esos dineros, yo, en todos los años que llevo trabajando en mi excepción, nunca he podido llevar ni dos periodistas a Alemania. Estos han llevado a 150 unos cuantos políticos, presidentes de comunidad, consejeros de Medio Ambiente, en fin, se han gastado lo que es un gasto en premio. El por ciento, todo esto está documentado. Es absolutamente riguroso, lo tenemos documentado en publicaciones y cosas. Y si alguien quiere, fuera de aquí lo pueden mandar todo aquí. O a otro. Y se le devuelve el importe del... Bueno, básicamente lo que se trata es de vender estas mangas. Pero bueno, esto se presenta como lo que elimina previamente los residuos, reciclados a los envases. En fin, resuelve el problema de los vertederos. Pero, ¿qué pasa? Pues que detrás de todos estos sistemas siempre ha habido una motivación comercial. Como digo, esto es un espacio muy pequeño, no hay un poco de tiempo para explicarlo a fondo, pero en fin, lo podéis leer. Lo tenemos perfectamente de cuenta. Y bueno, pues como se presenta, una manera de presentarlo, es decir, bueno, es que esto, el entorno se queda como una patina porque desaparecen todos los envases. Entonces, fijaros bien en esta fotografía, esta fotografía. Esta es la principal organización ambiental de Alemania, Deutsche Umberthilfe. Un Berthilfe, que quiere decir como apoyo a la industria en Alemania, es el auténtico azote de la industria. O sea, nuestra industria nos ganó un plito porque un cliente nos dijo que pusiéramos en la lata, esta lata es verde porque le parecía abierta el envasador y por eso nos llevaron a plito. No solo nos llevaron, sino que nos ganaron. O sea, para que veáis una idea de la fuerza que tiene. Bueno, pues, fijaros lo bonito que queda después de implantar el sistema. Tiene un pequeño facturista, es que es la misma foto como Photoshop. Entonces, si queréis, os la puedo mandar porque, en fin, borraron los andamios, las banderas, cambiaron el cielo nublado por cielo azul, pero lamentablemente estaban los mismos coches aparcados y el mismo otro. Entonces, bueno, pues le pillamos. Le pillamos y desde entonces no lo pueden ir. Entonces, evidentemente, la presentación del Berthilfe un poco antes del final de año le dije, bueno, esto de los residuos, ¿cómo es? Entonces se me ocurrió usar el símil del concurso este, que sabéis, que es que se ponen primero las respuestas y luego las preguntas, supongo que la habría visto alguna vez. Entonces, bueno, pues, lo que trato de decir es que las toneladas, como te pongas las, tienes que medir en peso y que esto era la manera de medirlo. Entonces, por ir rápidamente, un poco, cuando antes os han contado que vamos a eliminar el problema de residuos, voy a ir muy deprisa, luego si alguien quiere, incluso le puedo mandar la presentación. De todos los residuos que se generan en España, que son aproximadamente 350 millones de toneladas, que es un montonazo, son casi 10 toneladas, muy cabezas, solamente el 6% son residuos urbanos. De todos los residuos urbanos, la parte más importante son los residuos orgánicos y solamente el 15%, en todo esto es en peso, son envases que se consumen en los hogares. De los envases que se consumen en los hogares, solamente el 9% de los envases ligeros y una tercera parte de los envases de vidrio entraría en el sistema. Y de esos envases que entrarían en el sistema, ya se está reciclando ahora el 70% de los envases ligeros y el 60 y tantos por ciento de los envases de vidrio. Es decir, que de aquellos 350 millones de toneladas que eran los residuos en España, nos quedamos con que entrarían en el sistema envases ligeros, se refiere plástico, latas, etc. entrarían unas 300 mil toneladas y de vidrio más o menos, hasta el tanto. Entonces, bueno, dejó vuestra discreción ver si con esto se puede resolver el problema de los residuos en España. La realidad, ¿cuál es? Pues que si se implantara el sistema en España, como es un país cálido y que se consume muchas bebidas y tal, se duplicaría la venta de las máquinas de recogida de envases en Europa. En España habría que meter del orden de, según distintas estimaciones, es alrededor de 25 o 30 mil máquinas a 25 o 30 mil euros la pieza. Entonces, bueno, pues por terminar un poco, ¿cuáles serían los números? Pues los números del reciclado nos dicen que ahora mismo tenemos en España aproximadamente 700 mil contenedores de envases, entre vidrio y envases ligeros. Eso nos cuesta. Nos cuesta porque al final siempre lo pagamos nosotros. Que no lo paga el envasador, pero el punto verde, pero luego cuando vas a ir al supermercado, pues la data o la botella, en vez de costarte tanto, te cuesta un pelín más. En el caso de que se implantara aquel sistema, ese pelín más podría ser más de lo que cuesta ahora el producto. Por ejemplo, una oferta normal de las botellas, estas pequeñas de agua de marca blanca, que te cuesta 6, 6, si lo he visto ayer, 6 botellas, 1 euro, te costaría 2,50. Lo que tendrías que dejar, 25 céntimos de más por cada una de las botellas. Cuanto más caro es el producto, menos se nota, pero bueno, sería bastante. Luego hay distintos valores que se han manejado. Un poco por terminar. En fin, el reciclado de los almacenes ligeros, que es todos los plásticos, todos los metales y todos los bricks, nos cuesta un poco menos de 500 millones de euros. Todos los contenedores verdes de vidrio que hay en todo el país nos cuestan alrededor de 68 millones de euros, lo que suma 541. Y añadir este sistema nos supondría, esta es una media de las estimaciones de los estudios, de los orden de unos 900 millones más. Es decir, que pasaríamos de pagar ahora 140 millones de euros alrededor de 1.400. Claro, cuando discutimos que ese negocio de la homeopatía es de 500 millones de euros o de 600 millones de euros, esto es una tontería frente al pastorazo que se movería si se consiguiera meter esto aquí. Bueno, pues no cambian. Este es el programa de las elecciones europeas y los grupos piden el SDR y la prohibición del BPA, de los directores endocrinos, la prohibición de los estalatos, las demandas siguen siendo las mismas. Y bueno, pues es lo que hay. Yo entonces, un poco por terminar, ya que he empezado con un planeta, volví a terminar otra vez con el planeta, supongo que a muchos os sonará esta fotografía, es una fotografía preciosa, pero que se considera más o menos el momento álgido del mayor tamaño de la capa de ozono, con el agujero de la capa de ozono. Que bueno, según distintas versiones, pues tuvo lugar más o menos entre el año 2000, esto corresponde al año 2000, una cosa es el tamaño medio del agujero, que el agujero de la capa de ozono varía a lo largo del año, es más o menos una prueba de Gauss, que tiene el máximo alrededor del final del verano, final de septiembre, por ahí. Entonces bueno, el máximo histórico de ese agujero ha sido 30 millones de kilómetros, lo que pasa es que lo que cuenta no es el máximo puntual, sino un poco la media de los máximos. Entonces la media de los máximos se sitúa alrededor de 15 millones de kilómetros en el año 2000, que es cuando corresponde esta fotografía. Entonces bueno, pues tenemos una buena noticia, también ha salido hace relativamente poco, donde ya se nos dice que la capa de ozono está en retroceso, el agujero, ¿verdad? Es decir que ha costado mucho, se han tomado muchas medidas, la más importante fue prohibir los cifres, pero parece que realmente se han hecho las cosas. Entonces, bueno, eso no quiere decir que se haya acabado, parece ser que hasta mediados de este siglo que estamos ahora no se podrá volver a las tradiciones originales, pero, bueno, también hay una enseñanza importante. Los científicos empezaron a pensar en los daños de los CFCs a la capa de ozono aproximadamente en el año 70, 1970. Se empezó a discutir el tema, hacer medidas, y en el año 87 se firmó el protocolo de Montreal, algo parecido a lo de Río, o en este caso para la capa de ozono. Es decir, se demostró claramente que había un origen, y de ahí viene el análisis de riesgo, donde había una relación clarísima entre los CFCs en aquel momento y la capa de ozono. Entonces, bueno, cuando Greenpeace irrumpió en la campaña, los científicos llevaban ya 15 años estudiando las soluciones para remediar aquello, porque verdaderamente un problema y un problema universal. Entonces, bueno, pues yo creo, con todo lo que os he contado, casi un poco de batiburrillo, me preguntaban, ¿tú qué crees? ¿Tú te crees lo del calentamiento global? Y, hombre, claro que sí, me creo lo del calentamiento global, me creo lo del cambio climático, pero sobre todo lo que me creo es que no se va a arreglar con pancartas. O sea, si alguien va a arreglar el problema serán los científicos o en su momento se arreglaban la campaña. Vamos. Aplausos. 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 Aplausos.